Y estamos aquí con Otto Oppenheimer, hoy lunes comienzo de semana, tecnoavances y la amenaza de que salga por ahí Ubi. Ubi, Ubi, o Normando está lándole y él no quiere que lo traigan para acá y entonces se va hacia allá. Y dice, salte, si yo me meto cuando yo vivo de la gara. Como si fuera a cambiar algo. Es increíble, con eso no va a poder nunca ganar. Mira, bueno, buenos días, Keila, buenos días, amigos televidentes. Muy bien, gracias a Dios, poniendo con la lluvia. ¿De verdad? Sí, porque, oye, yo no sé acá, pero en Aguadilla lo que cayeron fueron baldes de agua. Keila, aquello fue una cosa apoteósica ayer. Así es la vida, no teníamos, ahora tenemos de más. Mira, tengo una cosa súper interesante aquí, esto tecnológicamente es curioso, me lo traje porque es curioso. Resulta que una de las quejas más grandes que la gente tiene a través del tiempo y del tiempo y del tiempo es que las benditas baterías de las cámaras, entonces se va para Disney, se lleva su cámara para tener fotos de los muchachos. Se la agotan. ¿Y dónde la cargas? Pues te llevan un cargador y te tienes que parar por ahí a conectar. Ajá, entonces tienes que llevar un bultito para llevar el cargador y buscar un receptáculo para poder enchufar la batería, para poderla cargar, para... Porque ahora vienen cosas nuevas. Pues mira los ingenieros de Sony, digo, la realidad es que las baterías, baterías tan chiquititas como esta, han producido, entre otras cosas, un avance tecnológico bastante grande, porque ahora una batería tan pequeñita como esta le puede dar cientos y cientos de fotos. Se mide por fotos. Ok. O sea, yo puedo tirar 300, 600 fotos con una batería tan pequeña como esta. Pero... Pero si hay que cargarla, que en algún momento habrá que cargarla, pues mira lo que se han inventado. Antes venía un cargador que usted tenía que enchufar en la batería. Y tenía que poner la batería hacia clic. Exactamente. Prende una lucecita que estaba cargando. Pero tenía que tener un receptáculo para poder... Ah, sí, seguro. Pues mira lo que inventaron ahora. Ahora inventaron un paquetito que usted lo que hace es que pone la batería dentro de ese paquetito de manera tal, como esto que está aquí, es como en este compartimento. Y este es el cargador y se han se acabado. ¿Y de dónde lo conecto? Ah, muy buena pregunta. Tiene un conector micro USB y lo puedes conectar a cualquier cosa. Óyete esto. Lo puedes conectar al cargador de tu teléfono celular. ¡Oh! Y el cargador de tu teléfono celular te va a cargar la batería. Y convierte esto. Ah, mira qué bien. Sí. Lo interesante es que los ingenieros de Sony han hecho ese circuito en este espacio tan pequeñito, que es esto que está aquí prácticamente. Desde aquí a aquí está la batería y el circuito de cargado con protección, con sistema de avivamiento para la batería. Pero no es universal, es para esa batería. Es para esta batería, pero es una mirada hacia el futuro de lo que viene en términos de cargas de batería porque hay tecnologías que se están desarrollando. De hecho, el miércoles vamos a presentar aquí un auricular que usa una nueva tecnología que se conoce como micro batería, lo van a ver. Es de una compañía que se llama Jabra. Chiquitita, chiquitita, pero Jabra se llama la compañía, ya lo vas a ver. Pero, además de eso, como usted lo puede conectar a su computadora, lo puede conectar a un receptáculo. Al teléfono, el cargador. Al cargador, a la batería que se usa para cargar el teléfono. ¿Sabes que ahora vienen unas baterías? Claro. También ellos dijeron, pero si usted va en el automóvil y está en Disney y alquiló el carro para ir del hotel hacia Disney. ¿En ese tiempo? Mira, para el carro también. Para el carro. Y aquí tienes una conexión USB y esa conexión USB la puedes poner directamente entonces a este cable o a cualquier cable USB. Hasta el celular lo puedes cargar por ahí. Hasta ahí está. ¿Qué le parece? Oye, esto es súper práctico. Súper práctico. Muy bien. Esos son esos artículos curiosos que le aumentan la calidad de vida a uno que, entre otras cosas, ayudan a que usted pueda disfrutar mejor sus artefactos tecnológicos. Y los consigue estos en la tienda Sony. Le quitan el estrés. Sí, le quitan el estrés. De la batería. Sí, sí. Eso lo consiguen en las tiendas Sony. ¿Tú sabes lo que va a pasar este domingo? Ah, sí. Mira, ¿para dónde vamos? Allá vamos tú y yo. Ah, miren esas dos caritas de paleta que están retratadas ahí. Que él es la madrid y yo soy el padrío. Esa foto de hace 17 años atrás. Es que es un evento que se va a dar este domingo, Dios mediante, allá en Aguadilla, en la carretera 110. Es el Tour de Cure. Allí hay ciclismo, carrera, caminata, zumba va a ser frente a LifeScan. Y vamos a estar allí desde bien temprano. Entonces, desde las 7 de la mañana vamos a estar allí. Que sale la carrera del ciclismo, que es el evento principal, pero hay un 5K y yo creo que también lo de los niños. Hay un montón de cosas allí. Tenemos a Carlos Delgado como invitado especial que va a estar con nosotros también. Y a Mayre Lías también, que va a estar allí. ¿Qué? ¿Ya lo saben? Ay, Dios mío, quítese close-up, señor. Vamos a estar allí. Compartiendo con ustedes. Y a mí saben que me pueden seguir con Mototecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, en guapa.tv, donde ven las secciones de tecnología. Este es el chiste de mi hermano, Normando. Les va a gustar este chiste. Resulta que va este hombre en un coche. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Este hombre se llamaba... No, este era un político. Era un político. ¿Era un político? Sí, vamos a ponerle. ¿Qué nombre tú le quieres poner de político? ¿A qué político se lo quieres a Normando? Mira a ver. Alejandro. Tomás, 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 Tomás te tocó hoy, Tomás. Va Tomás en un coche y entonces se encuentra un individuo que está en la carretera y dice, disculpe, ¿usted podría ayudarme? Es que he quedado en encontrarme con un amigo a las 2 de la tarde. Llevo media hora perdido y no sé dónde me encuentro. Claro que sí, le contesta el hombre en la calle. ¿Ese hombre cómo se llamaba? Ese hombre se llamaba Normando. Se llamaba Normando, claro. Le dice, claro que sí, le contesta. Mire, usted se encuentra como a 3 millas de la ciudad. Está entre la latitud 42 y 40 grados norte. Usted es 58 y 60 longitud, o este. Y el político lo mira y le dice, si usted es ingeniero, ¿verdad? Le dice, sí, hombre. ¿Y cómo usted sabe que yo soy ingeniero? Bueno, yo sabía que usted era ingeniero porque la información que me ha dado es técnicamente correcta, pero prácticamente inútil. Sigo perdido, llegaré tarde y no sé qué hacer con la información que usted me ha dado. Y Normando le dice, y usted es político, ¿verdad? Y dice, claro, yo soy Tomás. ¿Cómo lo sabes? Tomás, ¿cómo usted sabe que yo soy político? Le dice, muy sencillo, porque no sabe para dónde está ni para dónde se dirige. Ha hecho una promesa que no puede cumplir. Espero que otro le resuelva el problema. De hecho, usted está prácticamente en la misma situación que estaba antes, pero ahora por alguna razón misteriosa, la culpa es mía. ¿Diez, diez, 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 diez chocolates? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ese tiene 20 chocolates. 20 chocolates.